muy buenos días buenas tardes buenas noches en dependencia donde me estás escuchando buenos días américa latina buenos días a todos los hispanos a todos los latinos a todos los mexicanos a todos los amigos hermanos que me están escuchando en este encuentro semanal como siempre les mando un fuerte fuerte abrazo donde quiera que estén mi nombre es hanoi y hoy los saludos desde esta hermosa ciudad de querétaro y vamos a estar platicando como un cubano poco a poco ha ido aprendiendo acerca del líder liderazgo que es una palabra bastante inmensa y sobre todas las cosas es un tema donde pudiéramos estar estudiando por siglo aplicando por siglo y un cubano como como yo sin experiencia en negocio ni cultura financiera como ha podido estos seis años con enfoque sostenido enamorarme de este de esta palabra y de esta carrera de este proceso porque también quiero decirles que es algo constante es un crecimiento constante del cual los invito a que siempre tengan eso constantemente siempre crecimiento debe ser constante donde quiera que estés en lo que quiera que hagas siempre vieras pues muy importante no se aprende de la noche a la mañana y sobre todas las cosas es influencia recuerda que el liderazgo es influencia entonces a veces lo que hace falta es elevar nuestra influencia nuestra preparación y eso se logra con conocimiento específico más adelante platicaremos un poquito más acerca de esto lo cierto es que una de las verdades más importantes que he aprendido sobre todo del gran jones y maxwell es que a través de estos años señores es cierto y es un hecho conocido que el liderazgo es liderazgo así de sencillo liderazgo es liderazgo no importa donde vayas no importa lo que hagas los tiempos pueden cambiar la tecnología puede avanzar las culturas pueden variar de un lugar a otro pero los verdaderos principios del liderazgo siempre son constantes siempre los principios del liderazgo pasan sin duda alguna la prueba del tiempo y son señores irrefutables irrefutables es un libro que yo te invito a leer las 21 leyes de irrefutables de john c maxwell gran maestro de liderazgo y si si tu capacidad de dirigir es baja dice él pues más bajo será siempre el tope de tu potencial si el nivel de tu liderazgo es alto pues más eficaz serás como líder por supuesto entonces en otras palabras si tu liderazgo es de 8 por ejemplo del 0 a 10 tienes un 8 y tu efectividad esperas tenerla de 9 a 10 o de 12 eso desde ahora te digo no te engañes más no te engañes porque va a ser imposible que eso suceda eso no es cierto me gustaría decirte que sí pero tengo que ser sincero contigo si si tu liderazgo es 8 tu efectividad no será más de 7 si tu liderazgo es de 4 puntos tu efectividad no será más de 3 entonces en dependencia de tu liderazgo el tope no será ni tan siquiera el mismo número que tienes siempre va a ser un poco más abajo entonces tienes que aumentar tu liderazgo si siempre tienes que aumentar tu influencia tu creencia eso es todo lo que tienes que hacer si si me estás escuchando por primera vez lo que te puedo decir es que tu capacidad de liderazgo para bien o para mal siempre pero siempre será directamente proporcional a tu efectividad y así será el impacto que tú tengas con tu gente en tu equipo en tu organización y ahí que el primer ingrediente siempre siempre es la creencia y no digo la creencia fíjate no solamente me refiero a la creencia de lo que estás haciendo o el vehículo que tengas a lo que me refiero es la creencia en ti mismo la creencia en ti misma la seguridad en ti mismo la seguridad en ti misma porque señores como siempre digo tú puedes rezar como si todo dependiera de dios pero tú tienes que creer como si todo dependiera de ti entonces de nada vale que tú tengas un gran vehículo pero tú sigas siendo un chofer de un bocho porque el vehículo influye si hanoi pero determina no quien determina sin duda alguna es el chofer el chofer hace la diferencia señores de nada vale que tengas un gran vehículo reitero si tú no eres un chofer preparado entonces en otras palabras de nada vale que tengas como vehículo un ferrari y tú sigas siendo un con todo cariño un chofer de un bocho de un dieta y eso es algo muy incongruente por tanto tú determinas entonces el éxito si está al alcance de todo el mundo sin duda alguna eso es un hecho bien conocido pero señores el éxito personal sin la capacidad de liderazgo solo te va a producir una eficacia limitada un equipo limitado una organización limitado no duplicado y mientras más alto tú deseas escalar en esta vida te dediques a lo que te dediques más necesitarás de liderazgo cuanto más alto sea el impacto que tú desees causar más influencia vas a necesitar quiero repetirte esto porque este es el pollo del arroz con pollo de este encuentro semanal mientras más alto sea el impacto que tú desees causar más influencia vas a necesitar y qué cosa es el liderazgo el liderazgo no es más que influencia bueno en otras palabras según la altura de tu liderazgo así será tu capacidad para dirigir a otras personas para encauzarlo por el camino de la producción y del éxito digamos que en cuanto al éxito si tú tienes una puntuación de 8 y de 0 a 10 tienes una puntuación de 8 digamos has trabajado duro has trabajado muy duro es una buena puntuación 8 es una magnífica puntuación pero quizás la capacidad de tu liderazgo es de 1 se ha trabajado duro y por eso estás donde estás pero si tu liderazgo es de 1 entonces que hacen la mayoría de las personas siguen trabajando más duro todavía para llegar a 10 pero no se enfocan en elevar su liderazgo en elevar su creencia en elevar su influencia su vibración sus pensamientos su conciencia y de esta manera que pasa que les cuesta mucho más mucho más trabajo llegar de 8 a 10 que lo que le costó en llegar de 0 a 8 y nunca nos damos cuenta que si esa puntuación de 1 en cuanto a tu liderazgo la llevas y la llevas y la elevas a 6 trabajando duro pero en ti en tu creencia trabajando duro e invirtiendo duro en ti si tú llevas de ese 1 capacidad 1 del liderazgo lo llevas a 6 señores aumentamos nuestra eficacia a un 500 por ciento y no lo digo yo lo dice el gran john c maxwell esto es bien importante entonces no se trata de trabajar duro se trata de aumentar tu liderazgo yo no tengo que trabajar más duro yo lo que tengo es que trabajar más duro en mí no tengo que trabajar más duro yo lo que tengo es que invertir mucho más en grande entonces no se trata de trabajar duro se trata de pensar diferente es más se trata de pensar para comenzar para empezar se trata de pensar y es a veces lo que no queremos pensar y todo está dentro de ti si tú aumentas tu liderazgo a 8 y la empatas ahora sí con dedicación y enfoque sostenido con ese trabajo duro y más que duro inteligente entonces sin duda alguna tu crecimiento no va a ser de un 500 por ciento va a ser de un 700 por ciento señores así es no lo digo yo repito no no es algo mío es algo que he estudiado de los grandes y lo he demostrado mediante la acción que si funciona la capacidad de liderazgo siempre es el tope de la eficacia personal y dentro también del tope de tu organización es decir que la capacidad que tú tenga como líder siempre es el tope de la eficacia personal y de tu equipo si el liderazgo es fuerte el tope es alto si tu liderazgo es débil el tope es muy bajo entonces pero si si no tienes un buen tope la organización señores está limitada está limitada tienes que aumentar para que no tope por eso hay veces las personas dice está topado él está topado ya está topada esa organización ya está topada si tú te das cuenta señores el momento de dificultad de los momentos difíciles obviamente las organizaciones buscan siempre aquí a los nuevos líderes cuando el país experimenta tiempos difíciles cualquiera que sea socialista comunista casi siempre elige el presidente nuevo el líder nuevo cuando una compañía está perdiendo dinero siempre emplea pues un nuevo jefe siempre buscan al nuevo jefe una iglesia está confusa y buscan el nuevo pastor un equipo deportivo ni se diga siempre están buscando al nuevo director y la relación entre liderazgo y eficacia es evidente siempre los deportes sin duda alguna lo puedes ver siempre constantemente ahora bien si observamos veremos que en un equipo rara vez se cuestiona el talento del equipo siempre siempre casi todos los equipos tienen jugadores talentosos de hecho no hay duda pero a quien cambian casi siempre el 99 por ciento es al director al líder mayor el liderazgo del director y deba y de varios jugadores clave es lo que hace la diferencia entonces para aumentar la eficacia de un equipo se eleva el liderazgo del director en este caso señores sería para aumentar la eficacia de tu equipo se tiene que elevar el liderazgo de su líder sin duda alguna esta es la ley del tope yo te invito también para que tú le haces el libro las 21 leyes irrefutables del liderazgo por el gran maestro johnson ahora el equipo siempre crecerá en dependencia del crecimiento tuyo son sin duda alguna y en dependencia del crecimiento y liderazgo del líder que está llevando a cabo en la organización y realización de metas y sueños de ese equipo ahora para alcanzar el nivel más alto de eficacia tú tienes que elevar el tope siempre es y será así para tú elevar el nivel más alto de tu eficacia tienes que elevar tu top tienes que elevar tu top todo el tiempo elevando temas cuando estés en 10 bases de 9 cuando estés en 20 bases de 19 cuando estés en 50 va a ser de 49 pero no te bajes siempre sigue creciendo la buena noticia hanoi se puede elevar este tope claro que sí bueno como lo podemos hacer porque tampoco te voy a decir solamente por decirte ni tampoco te voy no no quiero dejarte en suspenso yo lo hice de esta manera primero mucha creencia en mí mismo yo decidí creer en mí sí antes que todo en mí sí en mi primera confianza en mí mismo es posible yo puedo yo puedo y empezar a repetirme las cosas en presente las declaraciones constantes los pensamientos bien cuidado la creencia en mí mismo apapachando siempre las metas los sueños blindando la mente a las personas de desánimo personas siempre negativas personas que no confían y confiarán nunca en ti mínimo no tengas resultados y sobre todo blindando los sueños protegiendo apapachando cuidando y consintiendo mis metas y diciéndoselo a las personas que realmente me iban a llevar a cumplirlas no diciéndoselo a cualquier persona porque a veces pues eso puede llegar a ser un desafío para esa persona que está como tú y normalmente las personas le puedes resultar una preocupación y un reto también no entonces normalmente la gente te jalan a la zona de confort y a la mediocridad yo te recomiendo que tengas en tus metas en silencio y solamente lo comente con las personas que te van a llevar a cumplirlas la creencia es vital la creencia esa creencia cuando la tienes bien sana se inserta entonces con tu preparación con tus conocimientos y empiezas a buscar conocimientos positivos comienzas a prepararte con conocimientos específicos específicos acerca de este tema liderazgo y éxito enamórate de ese tema liderazgo y éxito y eso es lo que te vas a empezar a meter en el subconsciente entonces te conviertes en un buen estudiante de este tema en el mejor estudiante de liderazgo de éxito te enamoras de este proceso porque es un proceso no es un día y después lo aplicas constantemente prueba y error prueba y error me equivoco temprano a menudo y convierto todas estas experiencias de de derrotas temporales en en experiencias de aprendizaje y lo voy convirtiendo poco a poco en victorias y eso es precisamente lo que me va llevando a la habilidad a la destreza la repetición es la madre de la habilidad de la destreza y me convierto después en un líder de éxito y en un líder de mucha influencia entonces a medida que tú tengas más preparación más prácticas va aumentando todo tu seguridad tu confianza tu autoestima tu autoimagen tu influencia y es precisamente ahí donde aumenta todo todos los números la producción tu organización el respeto de tu equipo hacia ti tu equipo de trabajo ya hacen lo necesario tienen sus propias metas tienen sus propios ya camino ellos ya encontraron su propio combustible en el genuino que sale de adentro eres inspiración para ellos no tienes que estar jalando a nadie simplemente ellos lo hacen porque ya tienen esa conciencia y ese liderazgo suficiente de hacer lo necesario y no lo posible y es cuando salen las personas del espacio cultural y del maldito y famosísimo confort conformismo como siempre hemos dicho el mayor problema américa latina no es la cobardía es el conformismo entonces eso sí quiero acotarte algo acoto esto y te lo quiero decir con cariño para que no te engañes a ti mismo para que no te engañes a ti mismo tu equipo nunca nunca pero nunca va a crecer más que tu nivel de liderazgo y tu nivel de influencia entonces la invitación es para que aumentes tu influencia para que aumente siempre tu liderazgo para que sepas que por mucho que tú crezcas siempre siempre hay una ley del tope y ese tope va a ser un número más abajo de tu crecimiento entonces cuál es la clave que sigas creciendo en tu liderazgo crece en la influencia después llega la producción que gusto que gusto estar con todos ustedes mis amigos nos vamos despidiendo que tengan una excelente y bendecida jornada para todos los quiero mucho gracias gracias a todos por sus mensajes de siempre si no respondo alguno pues es que estoy bastante ocupado pero saben que también están en mi corazón los quiero mucho nos vamos y nos vemos 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 Gracias por ver el video.